Intento 9000 de querer grabar este bendito video para mi canal de YouTube. En fin. Ustedes van a estar viéndome a mí y paralelamente van a estar viendo imágenes de un canal que figura arriba mío que se llama Mark Albi TV, en donde su creador o el titular, por decirlo de alguna manera, de la licencia de este canal es de origen filipino. Muy bienvenidos a todos otra vez por mi canal. En el día de la fecha vamos a estar analizando este canal dentro de la plataforma de YouTube que se llama Mark Albi TV. Es de un chico de origen tailandés que crea y genera contenido para la plataforma de YouTube explicándole a sus suscriptores de modo didáctico de que se trata el mensaje de origen balinés proveniente de la India y también de aquellas regiones Bali, Indonesia, Tailandia. Y en simples cifras les voy a contar que en Instagram tiene 6055 suscriptores, en YouTube tiene 70.000 suscriptores con tan solo 84 videos y que su canal se encuentra dentro de la plataforma de YouTube desde el año 2016. Cuenta en la actualidad con 8.706.516 vistas a la fecha. Quédense en el video de hoy y vamos a compartir este material. Si tenés hijos menores de edad es imperdible que veas este contenido conmigo. Se encuentra en Filipinas y básicamente yo caí a este canal dentro de la plataforma de YouTube porque a mí me interesa informarme y capacitarme sobre cómo poder realizar masajes, las distintas clases de masajes, cómo poder llegar a descontracturar a una persona, si son de relajación, en fin. No sé si son todo tipo onda masaje con final feliz, pero los masajes de relajación generan determinadas reacciones en el organismo, en especial en los hombres, que contamos con algo que las mujeres no cuentan, que es el pitulini, que en estas clases de videos de este muchacho que se llama Mark Albi TV, se encarga de exhibir muy bien y que tiene que ver con el tema de las erecciones constantes porque se encuentra muy relajado. Espérense que voy a correr un segundito la cámara para que vean la secuencia de lo que está mostrando el segmento que seleccioné para compartir con ustedes. Mientras vemos estas bellas imágenes y en determinado momento este chico va a apoyar al masajista con su miembro y con el boxer, les quiero ser concreto de qué carajo quiero hablar en este video y tiene que ver con el tema de las políticas sobre imágenes de desnudos y contenido sexual dentro de la plataforma de YouTube por parte de Google, que es aquello que está no permitido poder mostrar o exhibir y espero que si hay algún papá en la sala, alguna mamá en la sala que acceda a este video, algún abuelo, alguna abuela, me diga a mí si yo estoy equivocado o no en base a este contenido que es público, que tiene una, no tiene restricción, o sea, tiene restricción de edad, pero la visualización no aparece con el cartel que dice solo apto mayores de 18 años de edad. Cualquier chico que tenga acceso a un dispositivo móvil, ya sea de escritorio, una netbook, una tablet, un celular, puede poner play y verlos tranquilamente. Bien. Quiero contarles un poquito qué es aquellas normas o cuáles son aquellas reglas que YouTube a nosotros nos prohíbe mostrar o exhibir dentro de nuestros canales, pero sé que voy a correr la cámara que me está enseñando a mí o mostrando a mí, y es de eso, de esa clase de contenido que puede ser una monetización o no monetización, va a depender de que el video, por ejemplo, sea denunciado, que el video sea dado de baja, que el video sea considerado como una infracción a las normas comunitarias de la comunidad, o que de repente pueda ser considerado que está violando algunos de estos ítems que la plataforma de YouTube a nosotros, a los creadores de contenido, nos impone como prohibido exhibir, prohibido mostrar, prohibido difundir. Bien. Creadores de YouTube, les voy a decir así más o menos el machete que yo me hice. Dice, infringir normas políticas en donde las representaciones sexuales sean con el objeto de brindar placer. Esto implica la masturbación, caricias o manoseos, uso o exhibición de juguetes sexuales. Voy a hacer otro video porque hay otro creador de contenido dentro de la plataforma de YouTube que habla sobre el alargamiento del pene, cómo llegar a la eyaculación, cómo tener una buena erección, pero bueno, ese va a ser contenido para otro día. Y imágenes desnudos parciales o completos con el fin de brindar placer sexual o sexualización no deseada. Bien. Estas son las cosas que la plataforma de Google o YouTube nos prohíbe a los creadores de contenido crear, generar y compartir. Y obviamente los videos de esta índole son de no monetización. Es decir, infringen de por sí estas cláusulas que está prohibido que vos enseñes, muestres y demás esta clase de contenidos. Bien. Esto, deseo aclararlo. Yo estoy utilizando estos fragmentos de videos públicos de este canal que se llama Mark Albi TV, de origen tailandés, porque a nosotros la plataforma de YouTube nos autoriza a utilizar fragmentos o videos reacción o videos completos y nosotros poder ir haciendo un desarrollo autocrítico, si así quiere decirlo la palabra, o reflexivo respecto al material que estamos compartiendo con nuestra comunidad. Este chico, que yo no sé si es modelo, no me queda muy en claro. O sea, hay un fragmento de presentación de este chico, que es como una introducción a su canal, que lo tiene en varios videos. A mí me da la impresión o la sensación que es un chico que estaba estudiando para ser masajista. De hecho, hay unos segmentos que dice como el rey de los masajes, relax, sensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo cuando veo estos contenidos dentro de la plataforma, en especial de YouTube, en donde vuelvo a reiterar, cualquier persona tiene acceso. O sea, si ustedes entran a YouTube y ponen Mark Albi TV, van a ver estos videos sin ningún problema. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención siendo hombre y siendo homosexual es, esto es una sexualización a través de la visualización. Estoy viendo la pantalla y a su vez me estoy tratando de que ustedes me vean a mí directamente. Es una sexualización del material o del contenido que yo estoy exhibiendo. ¿Por qué? Porque básicamente este chico, como que a través de todo su contenido, quiere decir a la gente, miren, si ustedes acceden a hacerse un masaje balinés o de origen indio, van a lograr tener una buena erección. O siempre van a tener una especie de final feliz. Es más, yo digo, el masajista que está tocando a esta persona, a mente que se ve que tiene muy buenas manos, se debe encontrar como una situación medio entre la espada y la pared porque está borreando el límite de, che, estamos solos con una cámara. Yo lo estoy toqueteando, por ahí podemos tener como una pequeña alegría en un cubículo o en un box en donde están realizando esta sesión de masajes. Yo, cuando caí al canal de este chico de Mark Alvey, lo primero que dije es, bueno, veamos de qué se trata. Hay otros videos de ASMR, por ejemplo, que yo sigo, que son de origen turco, en donde no se ven explícitamente estas imágenes o este contenido. A mí me pareció importante compartirlo con mi comunidad, en especial si hay personas que están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Esto es una visualización, es una sexualización, perdón, a través de la visual, a través de la óptica del contenido que yo estoy compartiendo. Obviamente es una clara infracción a las normas y a la regla de la plataforma de YouTube. Obviamente tal vez este video puede ser contenido no monetizable de acá a futuro. Recuerden ustedes que mi canal todavía no está monetizado y tengo alrededor de 109 suscriptores. No tengo 70.000 suscriptores como tiene este chico. Pero obviamente que yo, al ver esta clase de contenidos, me cuestiono qué es o hacia dónde apunta o qué es lo que este chico quiere mostrar. Cuál sería el nicho de su canal. Porque si ustedes son libres de acceder al perfil de este chico en YouTube, ¿hacia qué apunta? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que espera generar? ¿Cuál es al puerto al que siempre espera llegar? Mostrándole a la gente que siempre se le para el chico en sesiones de masajes. Eso es lo que a mí me llama la atención. Primero, porque no estoy visualizando bien cuál es el nicho, o cuál es la base, o cuál es el tema central de su canal. Si las erecciones, si el masaje balinés, tailandés, hindú, etc. Pero sí, lo que vuelvo a insistir, y me parecía bueno utilizar este contenido y este material, que a la fecha todavía sigue subido a la red de YouTube, es mostrarles que este chico, que ignoro cuál es el fin, cuál es la meta, o qué espera lograr a través de su canal, qué es lo que espera él lograr con esta clase de contenidos, lo que sí claramente representa es una sexualización, es decir, es hasta agresivo, tal vez, que un menor de edad, reitero, hablemos 14 años para abajo, ponga play a un video en YouTube y diga, ¿qué es esto? ¿O qué es lo que me está tratando de explicar o de enseñar este chico con sus videos? Porque no es un video didáctico, no explica, por ejemplo, como en ASMR, los puntos, al menos otro canal que yo veo de Turquía, de Nuzman, un muchacho, que él explica específicamente los puntos sensoriales y de relajación y demás, que seguramente, tal vez, alguno de sus clientes en plena sesión de masaje también puede tener al chico como medio despierto. Pero un contenido tan concreto y tan específico dentro de la plataforma de YouTube, sin ninguna restricción de edad, y repito, con tantos suscriptores, obviamente que este chico está tratando como de, este chico, ya les digo, Mark Alvey, está tratando de vender, o está tratando de enseñar, o está tratando de buscar a través de la plataforma de YouTube. No sé si es ofrecer un servicio, si es ofrecer algún producto, si es ofrecer algún final feliz, o no sé, realmente yo lo ignoro, lo desconozco, pero a mí me parece importante por ahí hacerles mención un poco de qué es lo que a nosotros como creadores de contenido a la plataforma de YouTube nos impide compartir con nuestras comunidades, y qué mejor utilizar este material, que exactamente es muy gráfico, es muy gráfico, de que está mal, mi observación, y lo reitero, como hombre y como homosexual, está mal que este contenido esté subido a las redes sociales, en especial en YouTube, en donde no existe ninguna restricción, en donde uno también se cuestiona y dice, pero no hay nadie que controle esta clase de contenidos y que los denuncie, obviamente uno desde la comodidad de su hogar, suscrito o no suscrito, puede denunciar este contenido para que la plataforma lo baje, obviamente como para que analicen el contenido que está subiendo la persona, pero si esa persona de repente ya monetizó su canal y tiene una X cantidad de suscriptores, como yo les dije, tiene 70.000 suscriptores dentro de la plataforma de YouTube, obviamente a YouTube les sirve, ¿Por qué? Porque eso puede atraer a marcas o puede atraer a personas que quieran invertir o que quieran poner una moneda dentro de su contenido, de su canal. Les voy a tirar algunas cifras de este chico, esperen que voy a mover nuevamente la cámara. Esto lo hago básicamente para visualizar que dentro de YouTube se encuentran esta clase de materiales. El canal se llama Mark Albi TV, es de origen tailandés. Por ejemplo, en su perfil de Instagram este muchacho tiene 6.055 suscriptores. 6.055 suscriptores. Yo en mi perfil de Instagram tengo 400. Cuando está por llegar a los 450 yo me emociono, pero de repente baja. Pero no se me ocurriría bajo ningún aspecto sexualizar alguna clase de contenido, subir algún contenido explícito, erótico o sexual, porque sé que me pueden hasta cerrar la cuenta. ¿Se entiende? En YouTube, como les dije, tiene 70.000 suscriptores con solo 84 videos. Yo tengo casi 100 videos subidos a la plataforma de YouTube y no paso los 110 suscriptores. Y tiene a la fecha 8.706.516 vistas. Es un montón, chicos. Es un montón. Pero bueno, les vuelvo a reiterar lo que está prohibido por la plataforma de YouTube para nosotros, para los creadores de contenido, compartir con nuestras comunidades. No podemos exhibir, mostrar, compartir ninguna imagen que sea con la intención de generar placer en aquella persona que está viendo nuestros videos. Y claramente este chico lo que trata de visualizar en todos sus videos es que tiene erecciones lo más naturalmente posible, sin ningún plurito, sin ningún complejo y le gusta exhibirse así. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Ya les compartiré otro material, pero bueno, quiero que me hagan saber su pensamiento en la caja de comentarios que va a estar habilitado. Como les dije, seguramente este video no va a ser apto a la monetización porque estoy utilizando material de otro canal, bastante material de otro canal y no les estoy enseñando nada. No les estoy enseñando nada. Pero YouTube nos autoriza a nosotros a los creadores de contenido poder utilizar el material de otro canal para reflexión, para visualizar determinadas cuestiones y esto no es un tema tabú, sino son normas comunitarias. Evidentemente a través de esto se puede lograr una no sé si sexualización, pero sí alguna clase de morbosidad debe existir en aquellas personas que están suscritas al canal de este muchacho y como ven, evidentemente lo que él está buscando es demostrar que constantemente si lo manosean en la parte de las piernas se le para, que no tiene problemas de ninguna índole con su compañero de vida, pero a mí lo que me parece de gravedad con 35 años de edad y reitero, siendo hombre en primer lugar, no tengo hijos, pero sí siendo homosexual, es que es un grave peligro para aquellos menores de edad que tengan acceso a cualquier dispositivo móvil de escritorio, netbook portátil, tablet o celular y encuentran estos videos y le pongan play. A mí me parece grave. No sé, ¿a ustedes qué les parecen? No olviden suscribirse a mi canal, es totalmente 100% gratuito dentro de la plataforma de YouTube, con eso apoyan a este humilde servidor a tratar de llegar a monetizar su contenido, es decir, mi contenido y básicamente este material es más que nada como ejemplificación, ejemplo para tocar el tema de las normas comunitarias y de aquellas cosas que están prohibidas por nosotros los creadores de YouTube compartir con nuestras comunidades. Este contenido no es mío, simplemente lo estoy recompartiendo y son segmentos, no son videos completos y les aseguro, son 80 y pico de videos en donde imagínense lo que se ve en esos 80 y pico de videos. Pero bueno, nada, no olviden suscribirse al canal, dejarme su comentario, decirme qué es lo que piensan, si yo estoy equivocado o no, compartirlo en sus redes sociales y difundirlo, con eso ya es de gran ayuda y bueno, espero que el contenido les haya gustado.